Me metieron en la unidad de cuidados intensivos, pensando que estaba muy mal. Yo estaba durmiendo. Me vieron dormir, como no estaba en la cama, que estaba en el suelo. Dijeron, este está fatal, hay que llevarlo a cuidados intensivos. Que se nos muere, que se nos muere el chaval. Verena para la ambulancia. Yo no me enteré nada. Llego al hospital. Hay que reanimarlo. Me dijeron que iba a despertar con la cara roja, pero yo no me enteré de nada. Y me hicieron... Y yo no me enteré de nada. Y me hicieron... Y yo no me enteré de nada. Y me hicieron... Y yo no me enteré de nada. Y me hicieron... Y yo no me enteré de nada. Y yo de repente me desperté y vi a día una panda de, una panda de, yo pensando qué, preguntando si...